¡Suscríbete al canal! Tres paquetes, se ve que vienen varios, pero bueno, no me pasa nada, vamos a abrirlos todos en este video Y pues vamos a ver exactamente cuáles nos salen porque se ve que vienen así como que algunos antiguos Y pues eso es por eso que los compré porque yo siempre toda la vida me encantaron, me encantó leer Y de chiquita siempre coleccionaba los separadores de libros, tenían muchísimos Porque algunos los compraba yo cuando había la feria de libros en la escuela A veces me los regalaban las maestras, a veces me los regalaban como cuando iba a visitas al doctor Nos regalaban también o en la biblioteca, entonces siempre he tenido yo muchos Y pues encontré estos y vi que eran algunos antiguos, por lo menos este decía 1992 Y dije, oh my god, ¿son antiguos? Pues espero que todos sean antiguos los que vengan aquí adentro y pues vamos a ver exactamente cuáles nos salen Y es como les digo me costaron 99 centavos cada bolsita en la Trip City Se fueron a 3 dólares por todos estos, así que pues vamos a sacarlos y vamos a ver cuáles vienen Y estos de hecho venían así con, que se vean traer como unos agujeritos acá porque venían así con grapas Pero le quité ya las grapas para hacer el video más fácil y poderlos abrir con más rapidez Pero sí venían grapas Ok, los voy a poner aquí y los vamos viendo Ok, el primero es este y este tiene esto para meter así como que la hoja Dice Books Take You Places Y bueno, este es así como de diferentes monumentos de diferentes lugares Y se trata de que los libros te llevan a cualquier lugar Está padre Este dice Libraries Compute Este es como como un tema como de bibliotecas pero también de computadoras Y vean vienen los discos duros de antes y este es de 1992 Viene este que este dice aquí Habsuales de 96 o este es del 96 Y bueno este es así, este es un custom one Este otro es de 1993 y dice Explore New Worlds Así Es como de un submarino Este, vean este que bonito Este es de Peter Rabbit y este dice Welcome to the Bright World of Beatrix Potter So sí, este ahí este es de 1987 Normalmente cuando traen dos fechas normalmente lo que estás comprando es de la última fecha So este en todo caso sería del 87 Y vean así como que los diferentes libros de Beatrix Potter Está padrísimo Viene este que dice Volunteers Changing the Future Voluntarios Cambiando el Futuro Y es así como de mariposas Viene este de tulipanes, de Julia Bell Así Este está bonito Ok, y el siguiente es este de delfines Trae unos delfines aquí Dice Battle Nose Tuffins Y luego viene aquí como que el nombre científico Dice Battle Nose Tuffins Aquí otra vez y luego aquí te viene como que información sobre ellos Y este es de 1992 de Peter Falkins Gallery Edition Bookmark Me encanta como O sea, me traen tantos recuerdos Viene este que dice California Redwoods Y es nada más así como que un paisaje de California California Redwoods Y luego viene aquí y habla un poquito sobre el agua y las plantas Y así Y este dice El Dorado Hills California Entonces este es de El Dorado Ok, y el siguiente es este Y es del White-Tailed Deer So este es de un venadito De este tipo de venadito Y luego, bueno, aquí te viene como que igual información Sobre el, este, sobre el animal Este dice 1991 Rochester Area Reading Council So es del Patricia McClank Blank McClank Así es ese Este es así como que de puras flores Y vean que bonito Este tiene así como que brillo Tiene como que parte así con brillo Y luego tiene esta parte Esto normalmente traían así como que Como que un hilito Un listoncito muy bonito Pero este no lo trae Pero este está lindo Y este es de 1994 De Lena Liu Está muy bonito este Este otro trae ¿Qué será esto? Como un ángel Así es un ángel Porque va a traer como este Alas Alas de ángel Y este Ay este que bonito Dice A good book It's a good friend Un libro Un buen libro Es un buen amigo Y vienen las dos niñas así Le viendo un libro Y este es De Mary Englebrate Vienen así como que la información de ella Y en Y es del Gallery Edition Bookmark Que soy este Mary Englebrate Este es como Es la La artista de este tipo de La creadora de estos personajes De sus cómics O pinturas No sé ¿Qué será? Ay ven este Dice Jill Barlams Ramley Hedge Y viene un ratoncito Una ratoncita Eso está lindo Y este es de 1990 Y luego le podías poner De parte de quien Para quien O se los podías dar Así como que de regalo Porque era Era muy popular Así mucha gente Sí los daba de regalo Y yo les digo que A mí todo el mundo Me los regalaba Yo como sabía Que me gustaba leer Todo el mundo Me regalaba de estos Y vean Este Trae este También el agujerito Aquí para el colígeno No lo trae tampoco Normalmente traen Como un pedazo A veces traen Un listón A veces traen Un estambre Como así como Estambre colgando Pero sí está muy padre Y vean Es como que una Princesa Sobre un caballo Y trae un pajarito Aquí Y este Es de 1989 De Catherine Gartner Este Dice Swords of Red Canyon So este es del Rock Canyon En Nevada So the earth 1995 Y en este Como que una frase De Theodore Roosevelt Pero sí Este es de 1995 Está muy padre Este dice Rochester New York Este es como que De un canal De televisión Como les digo Todo el mundo Te regalaba Esas cosas Este es de un canal De televisión De aquella época Ese sí Es ese Y el último De esta bolsita Es este Que trae este pato Y también es de esos Que trae así como Que un listoncito Acá arriba Dice Now playing with a full tuck Y este es de Duck Tools By John Barone Y es de 1987 De esto tengo una taza Es que padre Que ahora tengo Un Un Este ¿Cómo se llama? Divide Bookmarker Que padre Ok Y esta bueno Fue la primer bolsita Vinieron varios No sé ni cuántas Ni qué les voy a contar Y bueno Vamos con la siguiente bolsita Vienen también un montón Ah Está volteado Ok Vamos a ver Ok So De estos El primero es este This is to have Joy much Este es el pesticito este Lord Byron Este parece que es de un libro Estoy que seguro que es de un libro Dice Tab Mark Dice Tab Mark Porque es esto Son los que traían esto Que los podías Podías poner la hoja Como que de tu libro Y luego lo pones así Y quedaba así como que salido Por eso traen esto Y así se llama Tab Mark Y este es de 1992 Ah sí The Rainbow Fish Aquí está Este es del libro The Rainbow Fish De Marcus Pleisters Y ese sí trae el nombre De quien se lo regalaron Y ese Y viene este Que dice Good book is the best friends Ah este dice como que La misma frase que este Un buen libro Es como que el mejor amigo Algo así O sea como que algo similar Y luego este es de 1989 O sea no dice exactamente lo mismo Pero es algo parecido Como que un buen libro Es un buen amigo Y bueno viene este Dice Twelve Celtic Bookmarks Dover Publications Este es de 1995 Y como verán Este es de Navidad Vean Viene un snowman Leyendo un libro Este está lindo Y este No sé que personaje es este Dice Palmera 93 1993 Palmet No sé Phantom Phantom No sé Palmet No sé que personaje será este Que cómic será Pero es de 93 Ahí dice Ay este que bonito Viene uno de Arthur De 1995 Y este lo podías pintar Vean este De acá traía como que un puzzle Que alguien ya lo hizo Y pues de ese lado Andan así como que para pintar Entonces podías decorarlo Tú mismo Eso está muy padre Y viene este De una ranita Y este es de Hesmith Publications Este es de 1995 Este está bonito también Y viene este De 1996 Y vean Viene un perro Y un gato Así como que están Investigando un libro Dice Resuelve un misterio En tu biblioteca Está bonito este Este dice Reading time Is fun time Tiempo de lectura Es un tiempo De diversión Y es también De la misma marca De Hesmith De 1994 Y vean Vienen unos Este como unos Que unos zorritos Y unos flamingos Ah este le va a gustar A Junior Dice Get in the reading Mood Y este es De 1988 Y vean La imagen Es así como que Si fuera tela Pero en realidad Pues obviamente Es una imagen Nada más Este dice What book needs a shave Ah vean Este es como De un libro Y luego viene así Como que el señor Que va a cortar El cabello Y este es de Hesmith También de 1994 Este dice Valentine I get a kick out of you De 1994 Y este es De Power Rangers Que este Es un Valentine Este de hecho Ni siquiera es un Para los libros Pero yo creo que La persona que los coleccionaba Lo utilizaba Como para los libros Pero si Este en realidad Es una tarjetita De San Valentín Vean que bonita Y es de 1994 Viene este de los VeggieTales Y este es de 1998 ¿Sí? ¿98? Sí, 98 1998 De VeggieTales Oh cute Este es de los Árboles Viene así como Que el árbol De manzana Red Sprouse Beach Oak Red Bud Viene así como Que diferentes Árboles Eso está padre Sunshine Dots Este no dice la fecha Pero este Seguramente es Como finales de 80 Inicios de 90 Porque si yo lo recuerdo De cuando yo estaba En escuela Y viene este De unicornios Vean este Que bonito Estos son unicornios Y vean lo que costaban En este tiempo 69 centavos Y este es de 1987 De VeggieTales Como que el nombre Del artista Y así Y se me hace algo Muy padre Porque en ese tiempo Era como que algo Muy popular El tener Separados los libros Hoy en día No son tan populares Por el simple hecho De que hoy Todo es por computadora Tenemos los Kindles Tenemos los ampers De todo Hasta por el teléfono Podemos leer libros Entonces ya no se usa Tanto esto Pero Les digo Yo que lo viví Claro A esta fecha Me encantan Los libros físicos Pero Les digo Era como que Antes era Genial O sea Los separadores Por eso hacían tantos Y de tantos diseños Porque pues No había Lo que tenemos hoy Que es Libros en línea Vean este De La Bella y la Bestia Del musical Ese no se ve cuando sea Viene este Que es de un búho Y este es de 1994 De Highsmith También Este creo que también Es de esos mismos De Highsmith Del dinosaurio Y si Del 94 También Viene este Que también dice Solve a Mystery Y The Library Este dice como que Lo mismo que este Vean Esas son las maletas Ah si De hecho son del mismo De la misma compañía Temco Temco Por eso es que Dicen lo mismo Este Dice La biblioteca Esa respuesta ¿Cuál es la pregunta? Esta padre O sea es como que Una persona leyendo Y se va convirtiendo Hasta llegar a hacer Una pregunta Esta muy padre Y este es de 1989 Ah este Yo lo llegué a tener Oh my god Este yo lo tuve Ok So este dice Nada más biblioteca Este es del American Library Association De 1986 Porque cuando Ibas a la biblioteca Te regalaban Ah A veces tenían así Como una canastita Y tenían Eh ¿Cómo se dice? De estas cosas Eh Bookmarkers Bookmarks Y podías escoger ¿Verdad? Entonces te decía Toma uno Yo agarro como 20 No es cierto No es cierto Siempre agarraba Mi favorito Y este Estoy segura Que lo llegué a tener Ah Este está muy padre Nada más dice La library Esa biblioteca Ok Y este Dice Dice Jenny's Quilt club So este es como De una iglesia Este otro Dice Why does Some stuff Stick to the brain And Other stuff Fallout So este es De Disney Disney Learning Partnership Hmm This is actually From Disney So si Este es de Disney Este es de un gorila Y este es de Highsmith 1997 Eso está padre Ah vean Y este también Es así como De esos de chat Pero son las manitas Lo que se paran Ok Y el siguiente Es este Y este Es de Highsmith 1998 Y vean Este que bonito Este es de conejitos Así como tipo de pascua Vean Está la biblioteca acá Está la señora De la biblioteca Y luego va un niño Y están otros Los conejitos Niño conejito Pero miren que chistoso Es como si fuera Día de pascua Pero en vez de levantar huevos Están levantando libros Este es súper chistoso Me encantó este Y este Oh my gosh Este está genial Este dice Brush Flush De Sparkle Quest Este es de la De La pasta dental Quest Oh my goodness Me acuerdo que fue Súper Súper popular Y estas mascotitas Eran lo máximo Cuando salían En el comercial ¿Quién se acuerda De esas? Díganme si se acuerdan Oh my gosh No puedo creer Que me haya salido este Este me encantó Y viene también este Y este es de 1988 Dice aquí 1998 Bookmark Y vean Es un osito Dice We love hugs Not drugs Este me encanta Dice Amamos los abrazos No las drogas Y pues no No eso no Este me encanta Ah mi cariño Aquí dice Díganme las drogas Pero me encanta Me encanta que lo dice En español Y lo dice en inglés Acá Y dice te amamos Y luego viene el osito Haciendo el arco iris Este está genial Ay esta va a ser Uno de mis favoritos Definitivamente Y esta bien Esta bien Este dice Este es así como que De dinero De finanzas Y es de Warner Bros De 1995 Viene este Dice Books are very special De 1900 O no 1987 Y este es de unos ositos Vean Los libros son muy especiales Y este también es de tabs Y las manitas son las tabs Las manitas del osito Y el último de esta bolsita Es este Dice Head for your library Y este es de 1990 También de Demko Este está todo rayado De acá Pero este está muy padre Mount Ritmore Este está genial Ok Y ahora vamos Con La última bolsita Ok Y bueno Y bueno de esos El primero es este Y vean esto Este es de Mario Dice Viene la princesa Peach Y luego viene El Mario Bros De Super Mario Y este es de esos De que Tenían así como que Con el cordoncito Y si este es de Super Mario Bros Nintendo Official Product So es oficial de Nintendo Y es de 1989 Wow Este está genial Este está genial Este le va a gustar a Genia Ok Este Este como que alguien No sé de que será Even everywhere Si no Este no sé de que será For the little ones Nomás dice The Robin Post No sé Y este Este es como de telita Dice G-Rice Y este sí Es como una tela Pero está así como que Sobre un plástico Para que no se separe Vean Dice Weave a Gift Blah 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 So sí Este Este como que Lo Alguien lo hizo Y luego lo pusieron aquí Para O sea Weave a Gift Es como que Como que alguien lo hizo Pero Había normalmente compañías Donde podías ir Y hacer tus propios Este Bookmarks Entonces como que Alguien lo hizo Y pues le pegan eso Para que no se deshaga Porque si es de la compañía Weave a Gift Eso está genial Este Dice Never settle for less than your best Nunca te Nunca Te conformes con menos De lo que puedes Y Este es de 1996 Y este Es así También de Tad Y es pues de Como que de puros deportes Este Trae como un paisaje Nada más Muy bonito Parece como si fuera Italia A lo mejor No sé Y este Este Ah no Bueno de Inglaterra Bueno no andaba tan lejos Sabía que no era Estados Unidos Eso sí Y este no sé Este no sé Estaban Este es de un restaurante Este Morris Woods National Monument Es de un monumento Nacional Eso sí Esto sí Este es de Sigmar Woods Te da un poquito de información Y luego este dice Happy Reading Oh my gosh Este también lo recuerdo Este también lo recuerdo Este es de 1985 Este no pude haberlo tenido Yo en el 85 Porque estaba demasiado pequeña Pero Sé Que lo tuve En algún momento O alguien se lo vi O algo Porque este sí Me acuerdo de él Perfectamente Oh my gosh Oh my gosh Vean este Este es de Lisa Frank Y es de Painter Oh my goodness Este es de Painter Vean Tres puros corazoncitos Fantastic Words of Lisa Frank Oh my gosh Este está genial Y viene así como Que toda la información Dice Fantastic Words of Lisa Frank Lisa Frank Inc Este está genial Wow my Wow 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 Ok este Welcome to the Bronsters So Park Avenue Bookstore So este es de Una tienda de libros Y supongo que Ahí lo vendían O te lo regalaban Pero si Este es de Una tienda de libros Bien Este Este es de 1994 Y este es de The Ringmaster De la película The Ringmaster Si recordarán Kevin McCongden Que es el niño Que hizo Las películas De mi pobre Angelito Hizo la película De A Ringmaster Dije Ring Page Page Master Si no Ringmaster Dije Ringmaster Pagemaster Hizo la película De Pagemaster Donde él era algo así Como un Como un Wizard Como un Este mago Algo así Y vean Es él Si Aquí dice The Pagemaster The Pagemaster 1994 24 Este está genial Viene este Y este No dice nada De cuando es Ni nada Pero Supongo que también Es antiguo Y bueno Este nada más Trae como una frase Y flores Y así Este está padre Vean Es como si fuera Dinero Dice Discover riches At your library Descubre riquezas En tu biblioteca Y vean Vienen así Como que todo Es como libros Libros Lo viene el señor Leyendo aquí Y luego vienen Este como que Emblemas del libro En libraries We try Oh my gosh Este está genial Es como si fuera Un billete de 100 dólares Pero es un Es este Un Separador de libro Este está Padrísimo Ahí viene otro De estas De las muchachitas Estas Ahora se me perdió De estas Si Otro más Este dice Snap out of it Si es otro De estos Que padre De Mary Engelbert Engelbert No se como se Aparece pronuncia Y este Dice Van de Books Week I read Van de Books Este es De la estatua De la libertad Read America America Lee Este es Heisberg De 1990 Este dice Este es De 1984 Y este es De Fire Safety Este podría ser De cuando fueron Porque me acuerdo Que cuando estábamos En la escuela Creo que todavía lo hacen Iban por ejemplo Bomberos a la escuela Para hablarte De como Salvarte en un Incendio Como salvar Alguna cosa Hablar sobre su Trabajo Y cosas así Y normalmente Te llevaban regalitos Entonces Seguramente Esto ha de haber sido Algún regalo Que ellos llevaron O es muy posible Porque dice Fire drills At home Or vital Entonces si Te enseñan Así como que Es como que De enseñar Si Ah si Book more distributed By So este Fue distribuido Por la El distrito De bomberos De esta ciudad O de ese lugar Si Lo sabía Yo no había visto Lo de atrás Ok Viene este Que dice Salve el mundo Que solo tenemos Uno Y este es De la marca De Troll De los libros Troll No de los Troll Sino de los De la marca De Troll Eso está padre Y aquí te dice Así como que Cosas Este Como Como ayudar A tu comunidad Como ayudar Al O sea Como que Al Al mundo Y así Ah Reach for the world Y son puras manitas Este es De 1991 1992 Wonderstorms Dicen Ficción Y tu imaginación No hay límites Los perros Pueden Los perros Pueden hablar Y los niños Pueden volar No hay Nadie Tiene que justificar Nada Ah Eso está muy padre Y es de 1992 Eso está bonito Me encantó lo que dice Ah Este Kids connected to the library So Este es de 1997 Bueno acá dice 98 Pero aquí dice 97 Esto fue hecho en el 97 Y sí Es de la biblioteca De la asociación De De Bibliotecas Este dice Scare up a good book So Este es de Este es de Halloween Y este es de 1995 De Highsmith Y vean Trae un Este Una Calabaza Y un Este Vean El No conejito Dije conejito El ratoncito Está diciendo Buu Y asustaron el gato Ay tan malos Este me gustó Y viene este Que dice Snap up a good book Y este es de 1995 También de la marca De Highsmith Este es de Demco De 1991 Y dice Books The Other Channel Libros Es solo el otro canal Y luego este dice Warm up with a good book Mantente calientito Con Un Buen Libro Y este es de 1995 Y viene otro De Arthur Si recordarán Nos había salido Uno de Arthur Pero era como que Para pintar No lo veo A ver Vamos a ver Si lo encontramos Aquí está Se viene otro De Arthur Este es de 1997 Este de qué O cuándo era 95 Este es de 95 Este es de 97 Y vean Este ya viene así Pues obviamente Con el dibujo Todo completo Este pues les digo Era como que Tú lo pintabas Pero qué bonito Me encantó Y pues ese ya fue El último Estuvo genial Por 3 dólares Por todos estos Separadores La verdad Me fue súper súper bien Y Ay Ni siquiera sé Cuál es mi favorito Creo 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 Me encantó este Me encantó Obviamente El de Lisa Frank Que está genial El de Lisa Frank Pero Vamos a ver Este me gustó mucho También El del conejito También está muy bonito Y este está muy bonito Pero No encuentro El que me gustó Más de todos A ver ahorita Vayan pensando A ver si saben Cual voy a decir Ah Este está genial También Vayan pensando En lo que lo encuentro Porque me estoy tardando ¡Tarán! Este Este está Genial Este es todo De mi infancia Esta pasta Estaba genial Me acuerdo Me acuerdo que esta pasta Tenía brillo Y así Y fue como que algo Súper grande Porque le pusieron Así como que brillo Entonces te estabas Como que lavando los dientes Y tenía la pasta Tenía brillitos Por si amas A super Sparkle Crest Oh my gosh Me encantó Pero sí Pero este está bien bonito También Este me gusta Y este de los conejitos Bonito Hubieron muchos Súper lindos Pero bueno Mis hermosos Déjenme saber Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos Besos Muchos abrazos Y pues Si les gustó Este video No dejen de suscribirse Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito